El equipo de trabajadores de la Casa Real es muy amplio y variopinto, pero todos deben seguir un conjunto de requisitos muy importantes. ¿Cualquier persona puede trabajar al lado de don Felipe y doña Leticia? La respuesta es no. Durante años, el equipo de trabajadores de la Casa Real se ha mantenido intacto. Sin embargo, en los últimos tiempos los reyes han ido haciendo cambios sustanciales rumbo a una monarquía muy alejada del férreo protocolo de la corona. El último, el fichaje de María Dolores Ocaña como mano derecha de la reina. Pero para llegar a trabajar mano a mano con los reyes debes cumplir una serie de requisitos inalterables. Punto además, por supuesto, de ser consciente de la responsabilidad que implica formar parte de la institución y de la formación académica y profesional que requiere un puesto de envergadura. Punto si aún así tu deseo es conseguir un puesto de trabajo junto a la familia real, desde el portal de transparencia de Casa Real han enumerado la larga lista de prohibiciones que te podrían dejar fuera de juego. Punto a todos. Todos ellos habría que añadir la protección del entorno medioambiental y el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Pero la cosa no queda ahí. Punto a estos principios éticos hay que sumar cinco requisitos imprescindibles. Da igual el motivo, desde terrorismo a prevaricación, corrupción o fraudes. Tampoco podrán trabajar para la Casa Real las personas que no estén cumpliendo a rajatabla con las obligaciones tributarias. Punto la mentira. Haber mentido al presentar cualquier tipo de documentación en procesos previos de contratación. Punto estar acusado en alguno de los supuestos que incluyen la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, así como la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Punto si estás o has estado afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme no tendrás hueco en Palacio. Punto pero no solo esto, desde la Casa Real son muy duros con los tiempos, y si no formalizas el contrato en los plazos que ellos imponen, automáticamente estarás descartado para el puesto. Punto y desde el portal de transparencia concluyen, aun cuando el personal de la Casa Real está sometido a normas diversas en materia de derechos, deberes, obligaciones, régimen de incompatibilidades y procedimientos administrativos y disciplinarios, ello no debe impedir que puedan establecerse principios éticos, y de conducta comunes que deban presidir su actuación. Felipe y Leticia preparan las maletas para poner rumbo a Mallorca, los reyes Felipe y Leticia cuentan los días para dar comienzo a sus ansiadas vacaciones de verano. Punto después de un mes de julio muy intenso cargado de actos oficiales en los que han estado acompañados por Leonor y Sofía, el Palacio de Mariventa aguarda su llegada inminente. Punto a falta de confirmación oficial por parte de la Casa Real, será el próximo fin de semana cuando los reyes, y sus hijas aterricen en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Punto el sábado 27 de julio, dará comienzo la Copa del Rey de Vela y solo un día después, Doña Leticia presidirá como ya es tradición el acto de clausura de la Atlántida Film Fest. Punto al margen de este agitado debut en la isla Balear, lo que sí se ha confirmado es la fecha exacta en la que Don Felipe y Doña Leticia, acompañados por la reina Sofía, abrirán las puertas del Palacio de la Almudaina para dar esa tradicional recepción a todas las personalidades de la región. Punto una cita muy esperada que tendrá lugar el lunes 29 de julio, y a la que no sería de extrañar que se sumaran Leonor y Sofía. Punto sea como fuere, el verano de la familia real en Mallorca promete regalarnos imágenes para el recuerdo. Un nuevo posado familiar, salidas informales, visitas inesperadas. Sin duda, momentos felices en los que la naturalidad de padres e hijas prevalecerá por encima de todo.